Nadie lo puede entender, pero vamos a donde va, ¡Chao, que te va a durar! ¡Chao, huracán! Señor de hecho, soy independiente, somos el orgullo nacional, ahora que estamos en la mala, nunca te vamos a abandonar, porque el loco de pasión vive con el Señor, para que le quede la tienda en el paciente, para que el loco de gente, que nos vamos a donde va, de la lucha libre y de la la de. Señores, yo soy independiente, somos el orgullo nacional, ahora que estamos en la mala, nunca te vamos a abandonar, porque el loco de pasión vive con el Señor, para que le quede la tienda en la caja, y nadie lo puede entender, pero vamos a donde va, y nadie lo puede entender, y nadie lo puede entender, se parece que todo se queda en la caja, se parece que todo se queda en la caja, ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!